Y bueno chicos pues como varios se pudieron dar cuenta ya YouTube nos activó las membresías del canal Y estas membresías a que te dan acceso A insignias y stickers exclusivos A adelantos de video A videos exclusivos que no puedo publicar tan fácil aquí en YouTube A directos y al super chat Pues esto chicos es nada más ahora si quien guste apoyar este pequeño canal Quien quiera y pueda Y también quiero agradecer a nuestros tres primeros miembros Que es JesúsBlader009 A este Ubaldo Leiva Y a Ed OranBlader por ahora si activar su membresía y apoyar este pequeño canal Y pues bueno chicos sin nada más que decir Vamos al video Hijo estas adorable Tengo ganas de darme una patada Hola a todos chicos Aquí yo Yo es 112 El super canal de Beyblade del mundo Y si chicos ya lo se Ya lo se seguimos con el formato como De ladito Así como pececito De ladito Pero pues ya saben Seguimos trabajando Echándole ganas Y pues la verdad pues No he tenido tiempo de ir por el trípode Ni por el lado de luz Ni por nada Porque la verdad pues ya varios Ya vamos a salir de vacaciones Así que pues es un poquito difícil ¿Vale? Pues tengo el trabajo cargadísimo Pero aún así No los voy a dejar sin su videito ¿Vale? Les dije Les dije Les prometí Que iba a intentar sacar pues Los videos como iba ¿No? Lunes, miércoles y viernes También, dato chicos Si no llego a subir el video El viernes Se va a recorrer al sábado ¿Vale? Pero los viernes de saluditos Se van a quedar Y si no puedo los viernes Se van a recorrer a los sábados de saludos ¿Les late? Va Va Y pues bueno Después de la última cacería Que por cierto encontramos Al Hollow Valkyrie Que he estado leyendo algunos comentarios Y hay combos muy interesantes ¿Eh? Pero también hay unos combos muy repetitivos Entonces Vamos a darle calma Voy a esperar un par de días más Para empezar a trabajar en este video Va Va Y bueno chicos Como ya lo vieron en el título Pues conseguimos Un pequeño Random Booster Volumen 24 Ya el último Random Booster Con el que despedimos Sparking Y pues bueno Pues está bonito el packaging Ya sé Más vale tarde que nunca Siempre lo digo Pero bueno Vamos a ver que nos puede tocar El premio Obviamente El First Uranus De color oscuro Súper coquetón Y de hecho aquí se dividen en dos En dos ¿No? Así como las versiones oscuras Súper coquetonas Que En lo personal A mí las fases oscuras Me gustan más Porque las versiones gold Miren chicos Yo vengo de la generación Bakuten Y había una leyenda urbana Que les llamamos La maldición del dorado O el curse gold Que Para hacer No hacer el cuento largo chicos Que los base de Bakuten Dorados Siempre se rompían Pero se debía A la Al de ese Al tinte dorado Que le echaban Como que debilitaba el plástico Pero pues Fue una leyenda urbana Muy popular en mi época Pero bueno Me estoy desviando del tema Pues vean Ahí están súper coquetos Y vamos a ver Que nos puede salir El premio Ya se los dije El fierce uranus Con doble cero Metal ¿Qué metal? ¿Qué era? Acel Y uno defense Luego Es que este No sé cuál sería El premio El premio secundario Para mi consideración Sería el más El Digo El imperial drago Pero bueno También que nos puede salir Un Blade Ragnarok Con cinco Trans Y uno stamina Y en lo personal Es que me gustaría Que nos salía Que es este 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 Variant Lucifer Porque el doradito Se ve precioso Además que viene Con este Orbit Y el dos defense Que este dorado Es el más pesado Que hay Curiosamente Luego Master Diaboros Con Cero y Z Después tenemos A King Helios Con Survive Y uno B Uno balance Luego Super Hyperior Con Quick Quick normal Chicos Yo en serio Crea que no iba a salir Quick normal Pero vean Me trago mis palabras Ya saben que en este canal Si me equivoco Soy el primero en admitirlo Que yo me equivoco mucho Con el Uno attack Luego seguimos con ese Imperial dragon Oscuro Precioso Con siete Y eternal Y por último Pero no menos importante Ese fenix dorado Que se ve Se ve coqueto O sea Me recuerda mucho al de la rifa De Japón Con el disco cuatro Y metal Defense Pero bueno chicos Pues ya lo vimos Que les parece Si voy por el exacto Bueno pues ya Por arte de magia Chicos Vean Está abierto Vamos a ver Quien nos toca A ver Los stickers Están volteados Si verdad Si están volteaditos No vamos a dejar Los stickers Por allá No vamos a ver Stickers Y a ver Que podemos ver aquí Tres bolsitas Oigan chicos Estas bolsas Están al alto vacío Que onda Esta Esta cosa Se está asfixiando Vamos a darle Un tasajillo Pero fuera de cámara Si no YouTube Papi YouTube Se enoja Ya lo sabemos Ahí está Y Ah Déjate Ah Ya Como siempre La primera A ver Vamos a explicarle Esto Es que en serio chicos Esto viene al alto vacío Ven No se le mueve Nada Pero nada Nada Pero bueno Hay un cabello Ah Yo he calvo Me voy a quedar calvo Calvo Uf Esto ya respiro Yay Pues bueno chicos Vamos a ver Aquí está Listos Vamos a ver Que nos toca Una Dos Tres Vean Nada más Esta sholada Super Hyperion En color Oscuro No manches No manches Si se ve chido Y vean esta preciosura El 1 Attack De hecho Estos Vienen como pintados También Ya lo vieron Son como Chase Pero en la versión oscura Está super chido Vamos a ver Vamos a ver Si podemos ver Los dientes Ahí están Pues ya sabemos Que un Attack Tiene muy buenos dientes También hasta eso Vean Y por ende Chicos Creo que ya sabemos Que nos tocó En el driver La Quick Normal En serio chicos Yo estaba Casi 100% seguro Que esta Este driver No iba a salir Normal Pero vean Me trago Mis palabras Además de que en ese tono Como mate Como oscuro Tiene brillitos Tiene brillitos chicos Lo siento Saben que me encantan Las cosas con brillos Pero vean Esa gomita Como en morado Transparente Está bonita Está bonita Pero vamos a Armarlo A escuchar esos Clicks No están Muy altos Pero se oyen bien ¿Eh? ¿Qué les parece Si les ponemos Los stickers Y Volvemos Pues Ya volvimos Pero la verdad No le puedo poner Los stickers chicos O sea Los stickers Si los tengo Vean Están Acá Dejate Están aquí Pero la verdad Me da una pereza Ahora si me da una pereza Chicos Lo siento Ahora se va a quedar Desnudo Pero ¿Qué les parece Si le hacemos Una prueba de combate Les late Pero ¿Contra quién? Pues sería así Como este Entonces ¿Qué les parece Si lo ponemos con Con King Helios Con este Hikaru Con su hermano Obviamente Pero ¿Qué les parece Si le ponemos No tenemos Son Eso ya es un hecho Pero ¿Qué les parece Si le ponemos Absurd Vamos a ponerle Absurd Del video pasado De Hollow Aquí está Vean Se ve coquetón Una batallita A tres puntitos Si si ¿Por qué no? Pero vamos Vamos a traer El otro El otro estadio El de tormento estelar ¿Vale? Así que Vamos para allá Vamos a traer El otro ¡Gracias! 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 Y si es posible, compartan con un amigo Y en serio chicos, se los juro que ya voy a ir por el trípode y por el lado de luz Y obviamente por mi tapetito Porque pues aquí se ve bonito rojo, pero pues como que no Como que es mucho contraste, no sé, a mí me confunde de repente Pero bueno chicos, ya, dejando de lado eso, ahora sí Ya saben, dejen su like, un comentario y si es posible, compartan con un amigo Yo me despido, ¡hasta luego! ¡Gracias!